¡Halo! ¿Cómo están? Tengo que apurarme porque mi niño está enfermo en casa y está gritando por mí cada rato. Les tengo unas palabras de pasmo, palabras que nadie necesita, pero todo el mundo usa. Y de hecho es que yo no vivo ningún día, hola Edson, yo no vivo ningún día sin usar estas palabras. Tenemos, Hama. Hama literalmente significa martillo, pero si alguien te cuenta, ¡Ay! Yo recibí mi certificado hoy, no sé qué, y tú dices Hama. Es como, es una pasada, ¡Wow! ¡Qué bien! Hama. Tenemos, Kras. Kras es, ¡Qué fuerte! ¡Extremo! Si alguien te cuenta de una situación extremo. Por ejemplo, mi padre tenía un accidente de carro esta mañana. ¡Oh! Kras. ¡Qué fuerte! Y mi palabra favorita, guayl o cool. Mi niño está aquí, lo escuchan. Ok, guayl o cool significa en Latinoamérica bacano, chévere, y en España tenía que buscar si dice de puta madre. Hay que tener en cuenta que guayl también tiene otra traducción. Guayl también es arrecho. Entonces, cuidado en qué situación usas esto. Tú no puedes decir, por ejemplo, esta mujer es guayl, die Frau ist guayl. Porque puede ser que es bacano, pero también puede ser que es arrecha. Entonces, otra vez. Hama. Es una pasada. Kras. ¡Qué fuerte! Y guayl, cool, de puta madre o bacano, chévere. Si conocen más, coméntenlo como siempre y nos vemos mañana. ¡Tschüss! ¡Gracias! La. ¡Gracias!